En la provincia de Manaví, un niño de un año murió ahogado en el afluente Paján. Tras 20 horas de búsqueda, el cadáver del menor fue hallado por agricultores en una zona distante del sitio donde se suscitó la tragedia. Ellos avisaron a los bomberos y la Policía Nacional que se encargaron de evacuar el pequeño cuerpo de la víctima. Antonio, 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 ya no me contestó, ya empecé a buscar y buscar y buscar y ya no lo encontré. Un menor de un año y nueve meses murió ahogado en el río que conduce hasta la represa de Paján en Manaví. El cadáver fue encontrado por unos agricultores en el sitio de la Puente de la Parroquia Camposano. Y trasladado a la morgue de Manta, informaron las autoridades. Era un poco más certera la situación de que el niño había caído al río. Labores de rescate por más de 20 horas realizaron policías del GOE y bomberos de Manta para buscar el cuerpo en la represa en medio del agua turbi y la palizada. Un personal de guía especializado para lo que es búsqueda y rescate. La abuela, quien estaba al cuidado, cuenta cómo desapareció el infante, donde solo se encontró flotando la zapatilla. Su añito, nueve meses. Ay, se había ido rodando el bebé para abajo. Y ella nomás lo encontré, ella nomás me contestó. Y ella hicieron bulla y cuando un señor venía de al lado de abajo para arriba, dice que se encontró la zapatillita y le llamaron. ¿Qué color de zapato carga el niño? Y yo los llamé a las cuatro de la tarde y mi hijo estaba ahí con la abuela. Un ratito de los se le apareció, como a las cinco y media. Y me llamaron a las cinco en punto que mi hijo se había desaparecido ahogado. Habitantes del lugar aseguran que ya son varias las muertes reportadas en esta represa. Y ahora con el invierno y la crecida de los ríos se vuelve más peligroso. Que esta vez cubre una víctima en medio del llanto y dolor de sus familiares. Ya son algunos muertos que van en este río. Este río es bastante peligroso. Desde la provincia de Manaví informó Yone Almendares.